Cuba acaba de anunciar la dolarización de su economía, mi amor. La dolarización de su economía la acaba de anunciar el ministro Marrero y el señor Díaz-Canel después de haber prometido por activo, por pasivo y haber dicho que mentíamos miserablemente cuando dijimos que iba a dolarizar la economía. Bueno, pues finalmente nos ha dado la razón y ha dolarizado la economía. Quiero mostrarles un reportaje que hizo Yusnavi Pérez para Telemundo hace apenas unas horas y para el cual yo le di algunas declaraciones y aquí se los voy a poner. Por favor, vamos a darle like y compartir y vamos a comentar esto. ¿Qué les parece a ustedes que de repente ahora los comunistas, después de haber cerrado la circulación del dólar en efectivo en Cuba, después de haber prohibido, después de haber todo por tarjeta, usted no podía ni ingresar efectivo en una cuenta bancaria, bueno, pues ahora van a cobrar en dólares en todas partes porque sucede que no ven los dólares, que está la gente con el dólar circulando y ellos no lo ven. Ellos que querían captar la divisa. ¡Ay, qué pena me da con el coche! Se han quedado sin banca o sin blanca o sin pasta, se han quedado con una mano adelante y la otra atrás. Óyeme, esto es lo que pasa cuando tú eres un inepto dictador, ¿viste? Que pretende saltarte las leyes de la economía. ¡Uy, qué pena me da con el coche! ¡Qué pena! Miren aquí el reportaje maravilloso de Yusnavi Pérez en Telemundo 51. Porque el régimen cubano precisamente anunció que no tienen dinero y para recaudar divisas, por lo tanto, van a dolarizar las tiendas y el turismo. Eduardo Yusnavi Rodríguez, ¿nos cuentas cómo han llegado a este escenario donde repiten lo que ellos llaman errores del pasado? Es verdad que esos precios que nosotros hemos topado no reflejan la realidad. El régimen castrista recicló una de sus medidas del pasado. Cedió ante la presión de la economía informal y anunció el regreso del dólar en efectivo a las tiendas y turismo. También cobrarán en dólares las importaciones por aduana de las familias cubanas. El régimen ha fallado en cada uno de los intentos por controlar la divisa. Fidel Castro, en 1993, ante la fuerte crisis, dejó de encarcelar a personas que poseían dólares. Sin capital no podríamos desarrollar. Castro abrió las llamadas tiendas de recaudación de divisa y creó el peso convertible. Nosotros, de las monedas que tenemos, nos vamos a quedar con la moneda nacional. 26 años después, Díaz-Canel anunció el fin del CUC, dejando al fantasma de la inflación sobre la moneda nacional. Con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar. En 2020, abrieron tiendas estatales que cobran en MLC, la moneda virtual del régimen que obliga a los cubanos a depositar la divisa en efectivo en los bancos para acceder a ella. Se suspende temporalmente la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares. Medidas del gobierno durante la pandemia desencadenaron la peor inflación en la historia de Cuba. Se estiman que unos 2 mil millones de dólares que antes eran controlados por el Estado se han expandido en ese mercado, parte legal y parte ilegal. Los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, los hemos dejado sin efectivo. No estamos utilizando sus bancos, no estamos utilizando sus mecanismos. Liu Santi Esteban ha sido una de las voces en las redes sociales que busca reducir las remesas a Cuba por las vías del gobierno. Utilizamos agencias alternativas que lo que hacen es sacar el efectivo de Cuba. Ellos ayer salieron a las redes a decirle, esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en CUC y todo lo van a vender en divisa. Liu junto a otros influencers advertieron en ese entonces lo que Díaz-Canel negaba y ya hoy es un hecho, el regreso del dólar en efectivo a la economía cubana. Se han visto forzados en este momento a tomar ciertas medidas para poder tocar dólares porque no podían verlos. No les hemos dejado ver los dólares y pienso que es un gran triunfo del principio cubano de todos los influencers, todos los activistas. Hoy el dólar cuesta 12 veces más. Que ahora con estas nuevas medidas sublan los precios. Eduardo Yusnavi Rodríguez, Telemundo 51. Ay madre, díganme algo de eso. Ay, qué gozadera. Bien, recordemos, hay alguien que está poniéndolo hoy en los comentarios que dice que en Cuba no hay estrategia económica, todo es un invento atrás del otro. Porque todo, a ver, ahí no hay la motivación, no es mejorar la economía, no es levantar la economía. La motivación ni mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, ni nada de eso. Ni siquiera que el Producto Interno Bruto del país crezca, nada de eso es la motivación de los comunistas. La motivación de los comunistas es sencillamente ellos tener dinero para ellos mantener sus lujos, para ellos mantener sus vidas de reyes, sus barrigones. Eso es lo que hacen ellos. En el medio de la pandemia, recordemos, esta crisis está provocada por los comunistas. Que en el medio de la pandemia decidieron hacer un cambio de moneda y eliminar el CUC. Estas sogas se las han puesto ellos al cuello. Díaz-Canel se puso esta soga al cuello él mismo. Él eliminó el CUC y prohibió la circulación del dólar y del euro. Inventó el MLC y prohibió incluso el ingreso de efectivo en las cuentas bancarias solamente aceptada transferencias desde el extranjero. Lo mismo las cuentas bancarias o transferencias entre cuentas a las cuentas bancarias en dólares que a las tarjetas MLC tú solo podías recibir desde el exterior. Tú no podías o transferencias entre una cuenta y otra dentro de Cuba, pero no podías meterle efectivo dentro de Cuba. ¿Por qué tomaron ellos esa medida? ¿Porque era buena para el pueblo cubano? ¿Porque era buena para la economía? ¿Porque iba a hacer crecer el Producto Interno Bruto? No. Todo eso que ellos hicieron, todo ese movimiento monetario que hicieron en una cuarta de tierra, o sea, en un lapso de tiempo mínimo, no hay que ser economista para saber que era una barbaridad, que era una debacle, que iba a provocar una inflación, la subida de todos los precios. El peso cubano perdió absolutamente todo su valor. Que estaba en la calle, en la calle, estaba a 25, a 30, no sé, por un CUC y el dólar estaba uno por uno con el CUC y se disparó todo y hoy por hoy está a 300 pesos por un dólar y ha llegado a estar cerca de los 500 pesos. Entonces, todo esta debacle la provoca esa medida de Canel. ¿Y por qué Canel hace eso? Porque Canel quería combatir el parón, ¿viste? Nosotros estábamos en parón, estamos en parón, promoviendo el parón, desde el 19, desde el año 2019, ¿viste? En plena pandemia ya estaban mal, ahogados, porque se les cayó el turismo, se les cayó el ministro Marrero. Ha reconocido ayer, hace unas horas, que han perdido las cuatro entradas de divisa que tenía el país. La esclavitud de los médicos, ¿quién se la quitó? El exilio. Bravo por María Huerlao, bravo por Prisoner Defenders, bravo por Rosa María Payá, por los médicos que han tenido el valor de hablar y de alzar la voz desde el minuto uno, que empezó toda la campaña hace unos años atrás. Aplauso para todos esos médicos que han alzado su voz para denunciar el descaro de la tiranía cubana, que los vendía, alquilaba miserablemente, para pagarles a ellos una miseria. Eso se lo quitamos, Marrero lo reconoció. La venta de servicios la perdieron. El turismo lo perdieron a raíz del COVID y a raíz de nuestra campaña de No Traver tu Cuba, la encabezada, liderada por Alessandro Taura. Entonces tengo turismo, tengo los médicos, tengo remesas que reconocieron que no tienen acceso a las remesas. Eso es otro gran triunfo de la oposición cubana y del exilio cubano y de todos los que hemos dicho parón. Y fíjate si es así, que acusan a Alex. No, porque si la familia, porque tú estás contra la familia. Aquí la familia no ha dejado de mandar dinero a su familia. Ahora lo que pasa es que Canel le salió mal la jugada por dos cosas. Una, porque los cubanos empezamos a utilizar una vía alternativa fuera de las manos de la dictadura para mandar el dinero a nuestra familia o a los opositores o a los presos políticos, ¿viste? No se usa Western Union, no se usa tarjeta de MLC, no se usa nada. No se usa nada que sea de afuera para adentro, que entre dinero nuevo. No. Se utilizan agencias alternativas que mueven el dinero dentro de la isla, el que ya está adentro. Y ese no aporta nada a la economía de la dictadura, ¿viste? Porque ya está ahí adentro. Lo que hacemos es sacar el efectivo, porque tú pones el dólar aquí y ellos de allá, un campesino X, una persona X que tiene 10 mil dólares y quiere sacarlo para Estados Unidos, pues empieza a, óyeme, si tú quieres mandar dinero para acá, me avisa. Te cobro un dólar por cada 100. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y tú coges, pones el dinero en CL aquí en Estados Unidos y allá el campesino se lo da al mensajero y el mensajero se lo entrega a Pepe Pérez. Y lo que estás haciendo es sacando el dinero sin que ellos lo vean. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, qué pena me da con el coche. No ven la plata. Los dejamos ciegos. Los dejamos ciegos. Remesas no las ven. Y el cubano se ha empezado a respetar y ya no manda dinero por gusto. Y ya no manda dinero como antes, que era que trabajaba doble y triple para mandar una hipoteca para Cuba. Una letra. No. Medicina tú necesitas, medicina tú tienes. Lo básico tú necesitas, lo básico tú tienes. Pero no fiesta, lujo, hoteles. No. Ya nadie se la gasta. En los hoteles del Teoro, nada más que el Tiger. Ay, qué pena me da con el coche. Qué pena me da con el coche. Le hemos cerrado todas las vías. Hay una tercera, que es la inversión extranjera, que se la han cerrado ellos mismos. Metiendo preso a cuánto inversor entra en Cuba y limitando la inversión extranjera a quien ellos quieren y donde ellos quieren y siempre con una desventaja jurídica, con una desventaja económica, con una desventaja empresarial para la persona que va o la entidad que va a invertir en Cuba. ¡Gracias!